Hoy, el día de hoy, están reconstruyendo el partido del PRI en la Cintancigo Guerrero. Quisiera que por favor nos platicara cómo está reportando la milicia, la milicia del PRI, los militantes del PRI, cómo están respondiendo a este llamado. Ustedes están viéndolo con mucha claridad. Les agradecemos a todos que hay una respuesta muy clara de los militantes que estén en la mejor disposición de ayudarnos y de limpiar aquí lo que quedó del edificio. Gracias, de verdad, porque esa respuesta no nos la esperamos. Son muchos militantes que están trabajando y eso nos fortalece, nos ayuda y nos motiva. Realmente es algo bueno. Dicen que no hay más que por bien no venga. Actualmente van a tener pocos muebles, pero van a tener más nuevo el PRI, ¿no? Más fortalecido y más reconstruido. Vamos a tener, creo que mucha fortaleza. Ojalá podamos darle un toque distinto, pero no hay de dónde. No tenemos recursos. Pero poco a poco. Esto va a ser un ejercicio. Poco a poco lo vamos a ir logrando. Ahorita lo más importante es quitar los vidrios de peligro para la gente cuando no podemos trabajar. Tenemos que arreglar el cableado eléctrico, que está todo quemado. No podemos conectar ninguna lámpara, no podemos conectar ninguna ventiladora, absolutamente nada. ¿De cuánto se necesita para rehabilitar el gasófono? Entre 8 y 10 millones de pesos. Pero todavía hay un daño estructural que todavía no va a haber. Yo te podría decir que falta mucho para el 2.000.